Buen día gente soy Kevin Blanco y yo voy a continuar jugando PartyHard yo ya gané el juego básicamente mira esto hay que mover algo, yo ya gané el juego pero quedan estos dos módulos como nivel adicional creo que son básicamente y tengo la chance de jugar como el héroe de la historia como ustedes saben como vieron yo soy el héroe en un mundo que no me dejan dormir así que quiero ver nomás que son de esto yo sé que hay otros niveles no sé muchas cosas qué te diciendo pues tengo que no me voy a mirar tampoco en cómo intentar ganar o completar desbloquear todos los niveles porque esto oye se desbloquearon ni bien yo gané la historia así que quisiera básicamente probar esto para ver qué tanto a ver qué onda qué es esto necesito una víctima me dieron me dieron me dieron por si puedo contigo con nada bueno pero igual no quiero ver si poco que más va a ser este así que tengo un nivel final nomás el mismo que más niveles finales qué va a ser hay si que parado bueno que pene los pollos cuentan a mi como cosa a la mirate un robot Esa imbécil No entiendo más nada de llorar Oh no Tienen que haberle matado a más gente Fue un desperdicio Bueno, está bien, está bien No puedo usar más yo No, no puedo usar más Qué lindo Qué más puedo hacer Qué más puedo hacer Qué más puedo hacer Vamos a apartarnos acá Tiene que haber algo más Tiene que haber un punto aquí donde yo le pueda Soquetar a esto Tengo una víctima Ahí está, gracias Tiene que hacer algo Tiene que me puede hacer algo Estoy pensando bien que puedo hacer ahora Si me tengo este escenario Es un tema, bro ¿Qué puedo hacer? Ah, Dios mío, no tengo tantas acciones ¿Puedo me llenar la comida? No, no puedo me llenar una mierda No, no puedo hacer nada Dice, que se habla la policía Si querés y pensar porque acá como a través de mi gana pero vamos a hacer para funciones que pasan unos sellos vengan ustedes Vamos a esperar que se cruce este tipo Esto me ha venido mal La cuenta de mi plan Notan los teléfonos Allá hay uno, acá abajo hay uno ¡La suerte! Bueno, venía de arriba seguramente Viene ahí, viene de ahí abajo Sé que le puedo ganar ¡No, no lo puedo ganar la mierda! Vamos a ver que se canse ¡Ah, bien! Se canso, se canso, se canso, se canso Bien, bien, bien ¡Ah! ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ya tengo encima mío esto ¡Ah, soy... Dios mío, no dejen de circular, estoy imbécil No, no, cortan Por favor, corten Un paso ¡Ah! ¿Qué puede ser? 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 Esperen la mayoría de mis oportunidades Chupala ¿De dónde viene el policía? No, ahí viene el enempeo ¿Me va a agarrar? ¡Ah, concha la lola! Bueno, vamos reyendo Vamos reyendo todo Creo que tengo una mínima Y hay que hacer ahora Uh, uh, acá ya veo una Ya veo una Chupala Voy a tener que darme cosas Ahí ya veo Otra Vení, 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 vení Te va a matar No sé si te va a matar Pero bueno No, chao No, no No le mato Joder Vamos, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo estoy esperando Algo mío Por favor Dame algo Amigo Dame algo Ah No me ha dado una mierda O sea, ¿de qué? Nada me ha dado Nada Mi sella Chupala Morita y el robo de miel Ahí está, gracias A ver, a ver, a ver ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Hijo, necesito Que se cual es De la vuelta Que salga de ahí Por favor Salga de ahí Bien Bien Rápido 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 Perfecto Bien Eso fue genial Eso fue genial Eso fue genial Eso fue genial ¿Qué otra cosa puedo hacer? Acá está Esta cosa Como además Capo activo Ahí tengo la de abajo También Quiero que venga Nueva gente Dios 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 Medio Medio Konete, 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 konete Jejeje Perfecto La guiña se me encuentra Oh, se murió la policía ah donde más puede ser ya estoy 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 pero no tengo más opción que yo no me he seguido el tipo yo ahora ver 1 no 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 te canso te canso te canso te canso te canso te a mí me salió de puta me vio como el camarero de mierda su forro a ver vos asustaste por eso bien batea acá te va a caer y te va acá carajo estoy quedando sin lugares como parece con la gente ya tengo una máquina más de goma de mascar ahí tengo una más podría activar que ella pase ahora ya pase un cat y activar este y eso no el activo que por desgraciado solo constantemente irme acá de subir lo que va a ser lo único que va a ser para que venga así ese hijo de puta con la cresta es bien ahí no me va a ver me voy rápido al otro lado y le mato al hijo de puta que tiene el pasamontañas venía acá forro vamos 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 a la mitad ya ahí se va van a descubrir ese la gallina también cuenta es lo que yo no estoy contando ahora el número de personas que hay si cuentan también la gallina es hijo de puta por algún motivo la gallina cuenta acá también como asesinato increíble acá hay que ser cauteloso no, 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 no Y me maté Y vamos tío Oye, te miras a hacer algo de alguien que está acá Allí cerca Bueno, ese hijo de puta De morir sobre lo hay Ah, quiere llamar No, no va a llamar a nadie No va a llamar a nadie Y ahí están 3, 4, 5, 4, 5 Bien carajo Ah no Bien, un par, un par, un par Ahí, un par, ahí, un par, ahí Ahí te veo a vos, hijo de puta Bien, ahí va a vender algo ¿Qué me vendes? Dame algo bueno Cambio ropa, ok, cambio ropa Ok, ok, se están muriendo todos Se están muriendo todos, bien, bien, bien Voy a venir subiendo Uh, 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 uh Boom Oh, Dios mío Sí, el horror, el horror, el horror Corran, pide, corran Corran Bien, bien, bien Vamos a activar este Activar este Ahí tiene que pasar por ahí Ahí va, se ha morido ahí como un imbécil Se fue ese, porque un imbécil ¿Qué más puede ser? Ese robo que activa No, todavía no hay mucha gente ahí Así que vamos a esperarnos Vamos a esperar, vamos a esperar Vamos a activar este ya Porque hay gente pasando por acá Que no se muera mi espía A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Todavía no lo está activado Este no va a ser Ay, bueno, murió alguien Ah, ok, 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 ok Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer Ahí se sube y deja el lugar Creo que son suficientes personas Que van a activar esto Creo que sí Voy a suponer que sí Chau Ah, se te mueren todos ahora Justo ahora Sí, se mueren todos Justo ¿Por qué son así? Ah, qué desparicio Qué desparicio No, no me agarro falme Voy a por ahí venir Ah, vení No, no te agarré Forro de mierda Muerto, carajo Tengo todavía un cambio de ropa ¿De dónde vení vos? Ah, de ahí vení Qué lindo Sé que lado, sé que lado Sé que lado vení Forro ¿De qué lado vení? Ah, ahí vení Bien Si no te caso Cambio de ropa Pero Creo que puedo cansar esto ya Ahí Bien Ahí se cansó Bien Perfecto 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 Tampoco puede mirar lo loco Es el tema Es el tema Aunque podría intentar Con el cambio de ropa Que tengo Eliminar la mayor cantidad De gente que puedo Podría intentar Eso Muerto Ay, yo pensé que me iba a hacer algo A ver, a ver Ay, sí, ahí va a gritar Ay, pobrecito Ayúdenle Ayúdenle Qué me voy a llamar Carajo ¿Dónde? P*** Debo querer un teléfono No va a ser que no me vieron Uff, uff, uff ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Dónde viene? Allá Uff No No Funcionó No, no No creo Yo no creo Que funcionó Funcionó Me cagón Dios Sí, funcionó Bien Bien, bien Bien Oh, pobrecía ayuda Qué pobrecía ayuda A mi huevo Pobrecía ayuda A mi huevo Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos Estamos Progresando Estamos Progresando No puedo Activar Este No, no puedo Activar Una Mierda Bien Hay muertas Todas Llega Rápido Llega Rápido Uff 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 Llele Que me acusa El gallo Bien 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 Ahí ya aniquilé Todo Carajo Un 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 ahora volvimos ya estoy 31 ahora salió bien a todas las cosas me arriesgué mucho pero funcionó y todavía tengo el cambio de ropa por si se complican las cosas eliminar creo que a todos los pollos que tú pide quisiera que me dé una bomba o algo de la hora lo que no soltó otra cosa voy a hacer miedo me arriesgo 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 ahí ese hijo de puta vez me llamó la policía no me vio que fui yo está bien está bien ahí se asusta ella en la policía y yo muy inocente acá yo caminando a liberar la vida siempre siempre hay gente que no puedo no para ver gente y ahí viene ese imbécil que está que está alterado vamos se paciente se paciente se paciente no vio nada carajo bien 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 ujujujuu y estoy arriesgando con cada jugada viene ese llamado periodo ah para venir para venir para venir huevo dano otra cosa por favor Suelta otro gadget Una bomba, algo Por favor, suelta ¡Bim! No hay muerto Bien, bien, bien Bien Ay, bien, bien Minimal, 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 minimal ¡Solo! ¡Rapid! ¡Rapid! ¡Uf! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Se puede! ¡Toy ya tengo el cambio de ropa! ¡Ahí se va solo! ¡Se va solo este! ¡Se va solo el imbécil! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Uf! 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 Dios, 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 Dios. Oh, Dios, 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 todos están acá ahora. No sé si es mejor me. Ahí está el militar. Ahí está el militar. Me riego, no me riego, no me riego, no me riego. ¿Vení hacia acá? ¿Por qué vení hacia acá? Son forros, ruidos de mierda. Oh, Dios, 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 Dios. , no me da en ahí. No me da en ahí. Es mejor, Es mejor. ¡SUUFFF! Dios, 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 Dios sí y viendo siendo estúpida llamar a la policía de caliente para cada día esperar bien y la policía y la llamar sin audio pero en policía pero en policía sí 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 uh cuantos y cincuenta y cincuenta y y me carajo a mí y adiós bien 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 ese bloqueo otro la puta Vamos a jugar, vamos a jugar Estoy on fire Ay, como de técnico Este hijo de puta me siguen Sí, me siguen Chupala Muérense todo Manga de forro Chau Va a tirar Qué cagada Como va a ser así Pero tengo esto Muertos todos Bien, se fueron ya Casi la mitad Vamos a tirar de la mitad Estos pida acá Básicamente si La memoria no me falla Este es un punto ciego Pero también vienen acá ¿Por qué vienen acá? ¿Qué interesan de acá? No sé Me dan el puto punch Bien ahí me vieron el punch Bien carajo, bien carajo Se murió este, se murió este Se murió esta tipa Y está, eso Clarín, papu Bien, 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 bien Bien, 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 bien 31, ya, 31, ya, 31, ya, 31, ya Todavía tengo Le van a arrestar DJ No, no, no Activa la fila de KONGA Primero Bien, ahí está Bien, ya activo ya Arrestarles Arrétenle Arrétenle ¿Qué me venía a hacer vos? Bueno, bueno Ponme los cuervos todos Ahora que pasa el policía Que pasa Arrestar el tipo Ahí pobrecito Pum Le revienta No hay otra Ahí activa este Uff, uff Ahí le va a matar 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 Carajo Bien, ahí viene el policía Obligatoriamente Ahí casi pensé Que me voy a matar Ah, qué más voy a hacer Qué más voy a hacer Qué más voy a hacer Ya infecté la bebida Ya creo que hice casi todo Este está bien Te puedo lograr La primera Te puedo lograr La primera ¿Qué más voy a hacer? ¡Gracias! Esto Ni que tengo que cambiar No Buuuun Conchalalararrarrarrarrr Conchalalarrarrrr No me van a mi No me van a mi no me van a asesino no me van a asesino no me van a asesino UffF Ufff y ese hijo se acerca, ese hijo se acerca, acá no puedo tirar, no puedo tirar acá, no puedo tirar acá, no puedo tirar, mierda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, 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 bien Ah, qué pedo Eso, bien, vamos, yo sé que puedo Vamos, vamos a armar, vamos a armar Vamos, ya rejugué casi todos los niveles acá, estos son los mismos modificados nomás Qué es esto Qué es esto, Dios mío, demasiado psicólico, oye Qué haces vos, bien, te quemaba, bien Y nos vemos. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dios, que genial Ahora se muere este Se muere, se muere, se muere Bien, bien, bien Yo sé que puedo ganar Eso se puede Bien, bien, bien Este ojo me ayuda Este ojo me ayuda Este ojo me ayuda Bien, bien Y además no se cansa Bien Este ojo es mi instalación Dios, por fin Algo funciona bien, carajo Por fin tengo cómplice Carajo Bien, ahí tiene imbécil Bien, vamos, vamos, vamos Bien, carajo Pasen toda la calor Voy a hacer masa Oh, Dios mío, está cansado Pobrecito, pobrecito Ahí tiene imbécil Qué bendición esto es, Dios mío Qué fácil Bueno, no está, bueno Ojalá, mientras no pase nada Ahí creo que hay un tipo Que está sospechando más Que tiene un alto grado De sospecha Ese negro está en la esquina Pero no importa Si se va a morir De la larga Lo importante es que este ojo me ayude Ahora vamos a venir acá ¿Verdad? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no Estoy esperando ¿Cuántos son 50? Bueno, ya, la mitad ya La mitad ya Agarra, 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 agarra Y al ojo Al ojo Perfecto Ahí está Al ojo Ah, Dios mío No, acérquense, acérquense, acérquense Al ojo Al ojo No, no, ahí voy a estar cerca Qué amable sos Qué amable sos Gracias Qué amable A ver Ah, lojo Agarra, agarra, agarra Ahí está Ahí Al ojo Al ojo No, no era de la que estaba sospechando Pero Concha la luna Están todos drogados a los imbéciles Así que Todo esto es una larga misión Para poder dormir Ahí, en el medio, en el medio Ah, concha, pasó Pasó a largo A ver No, no va a ser En serio está saliendo demasiado Y le estoy matando con el ojo Nomás, básicamente Está aburre Es tanto drogaste, imbéciles No, siguiendo un claro estereotipo De las películas de horror Muerto ¿Vos estás sospechoso? ¿Esto qué hace? Romper objetos Ah Bueno Vamos a ver Que tanto daño hace Ah, bueno Hola amigo Vení Te llamo otra vez Teo lindo Ojo Que está acá Ah, vamos Vamos Ahí murió uno Ahí murió Ah, Dios mío La llamaba la policía Pide, cálmate No me arruine mi racha Estoy a día de ganar No me cortes mi vibra ¿Cómo lleva una cabeza Inbéciles? Es un ¿Cuánto vinieron? Este fue sospechoso Así que tengo que alejarme Él ahora Ta 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 Tengo que alejarme Él, no sé si esa vuelta Que está allá Es Allá hay un teléfono Allá hay otro Creo que acá hay una bolsa Ahí tengo que Voy a presionar Matarle No le maté Qué puta No, jodeme No, no No, no 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 Me rehuso Me rehuso Me rehuso Me rehuso Me rehuso ¿Qué pasó? Qué lindo Qué lindo Todo de una Ay, Dios Qué perfecto Gracias Estoy ganando todo esto Estoy un fire No me importa Si van a hablar El episodio Vamos a terminar todo Ah, no Este es el mismo nivel Con suave Y sin auto No estoy viendo nada Ah, no Active el Pulguería No, no Ok, ok Ya sé lo que tengo que hacer Ok Ahí están todos entrando Déjenme nada Espacio No Nadie dijo que Hace fácil Esto Qué rabio Bluto la bomba What the fuck Cero innata Lo de toque Carajo Ya sé si sabía Que la bomba explotaba El toque Parate ¿Qué? ¿Qué? Chúbala, chúbala, chúbala Uff Mierda, me agarró Este ya es fuerte Este ya es fuerte Este ya es fuerte Si yo sí me dan Si yo sí me dan bomba Chúbala Teicide Mi No Me No 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 Lo No No Gracias. 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ah ok 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 tomate más cuidado bim bim ok acá creo que puedo hacer quilomón normalmente ¿qué? no ¿qué es esto? ¿qué? no puede ser ¿por en serio de qué es el agua bendita? no sé ya lo voy a hacer de qué? no sé pero ya lo voy a hacer no sé es que si el agua bendita dijo no sé yo no sé no sé pero que por lo menos que ya que ya tengo una mínima idea que era esto que ya tengo una mínima idea hasta acá voy a dejar la serie que ya se la norma que era esto me divertí mucho así que les recomiendo que jueguen este si les interesa un juego simple o algo para perder tiempo como básicamente como Broforce o Enter the Dungeon aunque Enter the Dungeon creo que tiene un poco más capacidad de rejugabilidad que este pero este es igual un buen juego en mi opinión y bueno gente gracias por ver suscríbanse, comenten, denle me gusta si les pareció interesante recomiendenme algunos juegos que quieran que yo juegue y nada más gracias por ver y que lo pasen bien chau